Mi hermano, ¿por qué hoy elige al Guasón y no a Batman? Porque Batman es perdedor. ¿Pero te vas con la cruda adentro mañana? Ay, sí. Para estar disostenida con los muertos. ¿Ah, sí? Batman es gay. ¿Por qué dice que Batman es gay? Porque es gay. Usa el calzoncillo afuera del pantalón. ¿Quién de las dos fue la que dijo, hermana, disfracémonos? ¿Quién de las dos fue la que dijo? Ella. ¿Quién es la mayor? Ella. ¿Tú sabes la que la... el bochinche? Ella es la que está siempre aquí. ¿Por qué elegiste bruja y no otra cosa? Ay, mira, es que ya es parte de mí. ¿Y por qué elegiste Lasting Year y no algo más? O sea, no digo que sea malo, pero ¿por qué? Porque ella dice que me parece. ¿A dónde vas a visitar, Isaac? Aquí a María Cantina. María Cantina. María Cantina, aquí reggaeton y todo ese rollo. Exactamente. ¿En qué plan andas? ¿En plan voy a ver que me cae o en plan tranquilo? Fíjate que ya voy en plan de que ya voy tranquilo, ya me cayó, ya estoy bien, todo tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias.